Acepto el desafío de Mario, por cada pelota que yo meta, la liga dona una a un club de barrio. Soy malix. Bueno, metí tres pelotas, la liga va a donar tres pelotas a un club de barrio y ahora le paso el desafío a alguien que tiene altura para invocarla, a Juan Martín del Potro. Gracias.